... Alex Garcete moviendo la pelota ahora para el otro central que tiene General Díaz el día de hoy que es... ...deja para Ricardo Garay... ...para el Memo Beltrán, cabezazo defensivo de Garcete y también utiliza el mismo recurso... ...Arnaldo, tengo algunos soldatos de Cerdán... ...y el golero de buena estatura que da Zanacho... ...rescata a Recalde... ...a Franco... ...Franquiere, pero en el juego gana Recalde... ...le queda Vera, pero primero llega... ...levanta para Danilo, firme en el fondo, responde Recalde... ...a Doldán justamente que no lo está haciendo... ...de cabeza batiriendo Beltrán... ...le quedó el balón al encarnaceno... ...desequilibrando con... ...subida de Franco Costa... ...tiempo... ...como aquella de Ríos... ...la de Gaitán, justamente la primera... ...la de Gaitán, sí... ...y esta de Doldán... ...la salida ahora rápidamente de Ricardo Garay... ...adelanta Garay... ...buen cruce defensivo, buena cobertura aquí... ...de Arnaldo Recalde para sacar un flotado ahí lateral... ...como... ...le quedó en época de Chiqui... ...sí, sí, en época de Chiqui... ...el Memo Beltrán... ...de vuelta a sus casas justamente... ...el centro delantero... ...otra vez en este ciclo que tiene en la Academia... ...y justamente Gisela hacía... ...Gamarra... ...Gamarra... ...muy fuerte, sin embargo... ...busca el Memo... ...desvían la pelota... ...se mete... ...por aquí estaba Cabral... ...boleando el saquero central... ...le saca... ...Gamarra... ...lo tiene cerca... ...Gamarra Escalde... ...Gamarra primero... ...levanta la mirada... ...filtra por el medio... ...puso a corretarse con Gamarra... ...no le salió bien el pase... ...verdura de Garcete... ...bien abierto el número 10... ...el Pinti Álvarez... ...ahí el toque de primera... ...la pelota le va a quedar... ...a Recalde, Recalde... ...para la salida del arquero... ...recuperando el equipo de... ...Recalde... ...arranca... ...Álvarez... ...el mete Álvarez... ...buena marca de Campuzano... ...tenos al cierre... ...de esta fecha con esta victoria... ...el arquero Cerdán... ...y la salida... ...la pelota viene para Cachivera... ...vera y la salida... ...muy adelante... ...esportivo luqueño... ...tal cual... ...viene Benítez... ...a Julián... ...salió bien... ...el marcador... ...sigue Julián... ...escapa de la marca de vera... ...sigue Benítez... ...hay falta... ...en prejuicio de Recalde... ...Álvarez... ...Álvarez... ...el Pinti... ...gran jugada... ...se metió el Pinti... ...en este caso... ...ahora es Uruguay... ...porque hay que darle... ...como siempre... ...la derecha a Brasil... ...porque hasta el momento... ...y tal... ...escapa de los... ...regrí... ...regrí... ... клиente... ...cuados para... ...no... ...vej states...